chicos acaba de pasar es que no tengo explicación para lo que acaba de pasar no no me lo creo no me lo creo si lo que estoy viendo es lo que estoy viendo si eso es una colidora bebé si eso es una puta colidora bebé esto es un milagro no va en coña chicos hostia puta tío una colidora ahí está es una colidora no chavales qué coño está pasando tío diréis pero qué te pasa tío pues mirar chavales lo que me pasa es que yo tengo dos coridoras 2 vale 2 normalmente cuando compras coridoras tienes que comprar un grupo de unas 10 para asegurarte que tienes machos siembras porque son difíciles de sexar cuando tú las compras no sabes que las hayan sexado luego las colinas cuando ponen huevos y las colinas cuando ponen huevos normalmente para los las propias coridoras o otros peces del acuario se los comen y yo siempre que visto a mis coridoras poner huevos pues digo mira será una de las dos o serán las dos no me lo explico tío o sea justo tengo una pareja los huevos han conseguido sobrevivir y no sólo es que hayan conseguido sobrevivir es que dentro del propio acuario se han conseguido alimentar tienen en cuenta que yo las coridoras no las alimento o sea no les doy un alimento especial de coridora hostia tío no me lo creo esto es la primera vez que veo que pasa esto en cualquier acuario en cualquier cosa tío ya no está ahí hostia tío ya no está ahí ya está hasta temblando de verdad o sea esto y ahí está tío ahí está pero voy a tomar el suelo para verla hostia puta tío hostia puta una coridora bebé acabamos de hacer historia chavales o sea what qué es esto tío por qué o sea en qué momento de verdad os lo digo o sea el criar coridoras es muy difícil de hecho yo tenía pensado ir hoy a comprar coridoras porque yo había idea de comprar unas 10 y así con las dos que ya tengo tener 12 y esperar a que pongan huevos cuando pongan huevos quitar los huevos ponernos en un tupper porque las coridoras bebés cuando son bebés no es como los guppies que tú les das cualquier cosa de comer y comen yo ahora ya voy a intentar agarrarlo aquí voy a intentar agarrar a la mini coridora y aunque sea ponerla en la paridera tío hostia hay una no no sé si hay más hostia y no se ve pero si os dais cuenta no se ve mirar está ahí se ve no lo veo y ahí al lado de la planta ahí se ve es que yo estaba mirando las rocas porque justo he echado de comer a los guppies y de repente veo eso hostia chaval hostia habrán más tío o sea que las dos coridoras que siempre están aquí escondidas resulta ser que son una pareja que me acaban de criar y pero como mi mayor pregunta es cómo han hecho las coridoras para poner los huevos que no se los coman ni ellas ni ningún pez y que luego las coridoras bebés hayan nacido y aparte de que hayan nacido hayan conseguido sobrevivir hasta crecer a este tamaño solo veo una pero estoy flipando tío o sea es que es surrealista de verdad no conozco a nadie que haya conseguido este este logro hostia voy a intentar agarrar los chavales joder vaya forma de empezar mira 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 y la coridora bebé voy a intentar agarrarlo hostia chaval joder qué velocidad no la cojo ni mañana ya no la veo hostia chavales hostia qué locura es que qué barbaridad qué barbaridad lo que acaba de ocurrir de verdad os lo digo historia un momento histórico sin yo querer criar me han criado estoy flipando tío voy a quitar las plantas que igual están donde las plantas más no creo creo que hayan más ahí están mis dos coridoras que justo tienen que ser un macho y una hembra tío es que qué casualidad hermano qué casualidad luego vendrán chavalíos a decirme bueno tienes ni puta idea de acuarios no sé qué pues mira para no tener ni idea me ha surgido esta casualidad de la vida a ver si va la chiquitina es que la quiero agarrar no sé ni dónde está ahora es que para encontrarla va a ser complicado chicos estoy pensando en cortar el vídeo si no lo que pasa es que me gustaría grabar la experiencia es que mira ahí están las dos adultas mías que llevo teniendo las un par de años ya al final me quedan dos pues porque algunas las comían las tortugas porque estuvieron viviendo con tortugas y justo son macho y hembra tío y me han puto criado en un acuario lleno de gupis que son devoradores de otros peces literal ostras ahora para encontrar a la pequeñaja o pequeñajo es una aventura enorme voy a mover un poco la red por abajo a ver si la veo ya perdonadís que esté grabando esto incluso en vertical lo he pensado ahora pero es que de los nervios y del momento ni lo he pensado y ahora no la encuentro una chiquitaja yo me imagino que se habrá alimentado de aguillas de las plantas naturales no lo sé no lo sé sólo sé que es algo muy loco estoy ahora súper pendiente igual vosotros la habéis visto en casa y luego me ponen minuto 3 15 la tenías al lado de la red jope ahora mismo no la veo tiene que estar escondida tiene que estar escondida si la veo vaya logro a ver si la veo es que no entre que se camufla porque además un corredor a bronce y se camuflan brutal madre de dios también a ver mirando por cámara a ver si la veo que igual en persona no se ve tanto pero en cámara así que de hecho cuando la he visto en el fondo incluso pensaba que era una de binde gupi podría haber fallecido pero no era una corredora está por aquí en las plantillas no dónde estás dónde estás con lo rápidas que son las corredoras de normal de alevín son más rápidas bueno chicos voy a pegar un corte voy a darme prisa en grabar porque ni tengo mucha batería en el iphone ni tampoco quiero hacer un vídeo de 27 mil minutos estoy intentando asimilar todo lo que ha pasado sinceramente creo que es algo histórico me tengo que informar aún para estar seguro al cien por cien para poder decir esto pero se lo he comentado ya amigos he llamado a mi novia a erika he llamado también a mi hermano he llamado también a mis padres entonces se lo he contado ya un montón de gente porque me parece algo súper loco por aquí tengo a la bueno a la chiquitina o al chiquitín no lo sé de hecho esto es un comedero de periquito ya lo veis pero bueno mirad como nada es que es una corredora mini literal mini mirad eso qué locura bueno chicos pues acompañarme que la vamos a dejar ahora por aquí vamos con cuidado uy va a que ha pasado aquí en el acuario por qué tal la luz se apaga no sé por qué se habían apagado voy a dejarla en esa paridea vale jovenas que chula es que vaya pasada de bicho mirad aquí se va a ver genial qué pasada y las adultas no las veo ahora no sé dónde estarán por ahí seguro bueno chicos a lo que hemos pedido vamos a soltar aquí a quitar la red no sé si hay más vale si hay más os informaré en otros vídeos debe dejar aquí que tiene mucha planta y aquí está bien voy a dejar eso sí quitaré algunas plantas después listo qué barbaridad no la veo ya uy cuidado que me tengo aquí no la veo where are you coridori ojo pues no la veo cabronceta ya se ha escondido aquí creo que va a ser difícil grabarla bueno que por ahí anda chicos en fin no voy a pedir ni que le deis me gusta ni que os suscribáis nada de hecho solamente quiero que compartáis este vídeo porque esto es una locura me gustaría verlo tío ¿dónde está? esta locura aquí metida ahora un poco la quiero estar estresando pero quitaré mira ahí está quitaré bastantes plantas de estas dejaré esos y las flotantes pero vaya locura chicos ya está no digo nada más me despido por aquí espero que os haya gustado esto es una barbaridad os iré informando en próximos vídeos vaya puta locura